Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema que ha intrigado a la humanidad por mucho, mucho tiempo y este es el dimorfismo de uno de los órganos más importantes del cuerpo. ¿A qué me refiero? El dimorfismo es cuando tenemos un órgano que, dependiendo de una cierta característica, puede ser de un tipo o puede ser de otro tipo. En el caso del tema de hoy vamos a ver el dimorfismo sexual del cerebro. O sea, ¿por qué el cerebro de las mujeres es diferente al cerebro de los hombres? Espero que les guste mucho. Entonces, el dimorfismo sexual... Entonces, todos conocemos el dimorfismo sexual. Todos sabemos que los hombres y las mujeres piensan muy, muy diferente. Y lo hemos sabido desde siempre. O sea, ¿por qué las mujeres son tan complicadas y los hombres son tan mensos? Esa es una pregunta que nos hemos hecho toda la vida. Y vamos a tratar de contestarla en esta clase de hoy. Evidentemente, mucho se está investigando en este momento, muchas respuestas no se tienen aún, pero se han encontrado cosas bastante interesantes. Este dimorfismo, por supuesto, empieza desde que nosotros somos concebidos, desde que el espermatozoide del papá se junta con el óvulo de la mamá, y nosotros tenemos o dos cromosomas X, y entonces son mujeres, o tenemos un cromosoma X y un cromosoma Y, y entonces nos diferenciamos hacia hombres. A partir de este momento, no solo por este cromosoma, sino que esto generará una serie de cambios y una serie de diferencias, vamos a tener el resto de la vida un rol, unas características, y un lugar muy específico en la biología. Lo primero que sucede es, ya que nosotros estamos en la panza de nuestra mamá, lo primero que se va a diferenciar son los órganos sexuales, hablando de este tema. Entonces, específicamente van a ser las gónadas. ¿Qué va a pasar con las gónadas? Nosotros, por regla, digamos, si nosotros tuviéramos un feto y lo dejáramos nada más, se diferenciaría hacia ser mujer. No solo los órganos sexuales, sino también el cerebro y el resto del cuerpo. De manera que si nosotros queremos que nuestro feto o nuestro bebé se convierta en hombre, necesitamos estimularlo con ciertas hormonas en momentos específicos y con ciertos genes. Entonces, al principio tenemos las gónadas bipotenciales, o sea, gónadas no diferenciadas. Estas pueden convertirse en ovarios o en testículos. Y vamos a tener los conductos de Müller y los conductos de Wolff. Estos ductos van a diferenciarse o van a ser el precursor de los órganos internos, ya sea masculinos o femeninos. En el caso de los hombres, como van a tener este cromosoma Y, van a sintetizar una proteína llamada SRY. Y esta proteína SRY va a generar que se degraden los conductos de Müller y que se mantengan los conductos de Wolff. Y al mismo tiempo va a ser que las gónadas, que antes eran bipotenciales, se diferencien hacia ser testículos. Entonces, cuando tenemos el gen, el cromosoma Y, a través del gen SRY, que sintetiza la proteína SRY, va a ser que nosotros tengamos testículos, vamos a degenerar los conductos de Müller y vamos a diferenciar los conductos de Wolff. Entonces, vamos a tener los órganos sexuales masculinos y vamos a empezar a producir, a través de estos testículos, testosterona, como vamos a ver más adelante. Por otro lado, si no tenemos la proteína SRY, las gónadas se van a diferenciar hacia ovarios y los conductos de Müller van a diferenciarse hacia oviductos, después las trompas de falopio, y los que se van a degradar son los conductos de Wolff. Una vez que nosotros ya tenemos los testículos, van a empezar a producir una gran cantidad de la hormona esteroide que siempre producen los testículos, y esta va a ser la testosterona. En esta curva lo que estoy mostrando es el primer pico de testosterona que tienen los hombres en la vida, que se da en las primeras semanas de gestación. Más o menos a partir de la semana 15 ya tenemos un pico bastante grande de testosterona que va a generar en el feto algo llamado cambios organizacionales. Los cambios organizacionales van a ser estos cambios que las hormonas producen de manera anatómica, no solo en cuanto a la función, sino que el hecho de nosotros tener testosterona en este periodo genera que haya una serie de cambios que van a perdurar el resto de la vida. O sea, estos cambios, a pesar de que pasen los años, se da este pico de testosterona. En este momento el pico de testosterona es dado por hormonas que no son las normales, digamos, en el caso de los hombres. Por ejemplo, no es la LH, sino es la gonadotropina colónica humana, como ya vimos en la clase de sistema endócrino masculino. Baja la cantidad de testosterona, hay otro pequeño pico después de que nosotros nacemos, y ya que estamos en la vida extrauterina, hay un periodo de silencio. O sea, hay un periodo en el que no tenemos ninguna actividad de la testosterona. Más o menos a los 12, 13 años, de nuevo empieza la pubertad por varios factores que veremos en otra clase. Y ya que empieza la pubertad, hay otro pico de testosterona aún más grande. Este segundo pico de testosterona no va a generar cambios organizacionales. O sea, nosotros ya somos anatómica y funcionalmente hombres desde antes. Lo único que hace este segundo pico de testosterona es reactivar a los órganos para lograr la madurez sexual y que el individuo pueda reproducirse. Los cambios que se dan en este periodo, en el periodo extrauterino, son cambios activacionales. O sea, nosotros ya estábamos definidos, solo activamos todo el sistema que se organizó en la vida intrauterina. Y uno de los sistemas más importantes que va a tener estos cambios organizacionales y después activacionales va a ser el cerebro. Ahora, sería fácil pensar que el cerebro femenino se diferencia cuando le llegan estrógenos, estimula el cerebro y entonces tenemos un cerebro de niña. Y que por otro lado, si llegara testosterona y esta, bueno, tenemos testosterona y esta llegara al cerebro, vamos a tener un cerebro de niño. Pero entonces yo les hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes nacieron o estuvieron en la panza y se desarrollaron en la panza de su mamá? Probablemente la mayoría levantaría la mano. Si pronto, ¿cuántos se desarrollaron en la panza de su papá? Algunos despistados levantan la mano, pero son muy poquitos. Entonces, como todos sabemos, las mujeres están llenas de estrógenos, gran panza. Si nosotros utilizáramos los estrógenos para diferenciar el cerebro, como todos nacemos de nuestras mamás, entonces todos los cerebros del mundo serían cerebros femeninos. No solo esto, los estrógenos, por diferentes razones, al ser hormonas tan poderosas, pueden resultar tóxicos para el cerebro y generar una toxicidad por esta hormona. De manera que los estrógenos no pueden encargarse de la diferenciación. Los estrógenos tenemos que inhibirlos, no podemos permitir que lleguen al cerebro, porque si no, todos los cerebros serían femeninos y todos los cerebros padecerían toxicidad. De manera que la naturaleza inventó una proteína llamada alfa-fetoproteína, la cual es muy abundante en la sangre del feto. Esta alfa-fetoproteína lo que hace es que atrapa a los estrógenos y no permite que atraviese la barrera metoencefálica. Al estar pegados los estrógenos y esta proteinota, pues no pueden ya atravesar, entonces nada de estrógenos va a llegar al cerebro. Entonces, los estrógenos nunca llegan al cerebro de manera directa. Lo que sucede en realidad es la testosterona. Esta testosterona sí logra producirse y sí logra atravesar. Entonces, la única diferencia hormonal que nosotros tenemos entre el feto de las niñas y el feto de los niños es el gran problema es que la testosterona no es una hormona tan fuerte como lo son los estrógenos, no causa tantos cambios. De manera que de una forma curiosa, la naturaleza desarrolló un sistema muy poco intuitivo para la diferenciación del cerebro. Lo que pasa en los bebés es que cuando un bebé tiene testículos y empieza a producir testosterona, la testosterona viaja a través de la sangre, la testosterona como es una hormona lipofílica atraviesa la barrera metoencefálica y llega libremente al cerebro. Pero una vez que llega al cerebro, una enzima llamada aromatasa, que ya revisamos en la clase anterior, va a transformarlo o va a aromatizarlo y lo va a convertir en estrógenos. Sí, así es, así funciona. Yo no lo inventé. Esta testosterona, entonces, al ser aromatizada y ser convertida en estrógenos, va a activar todas las neuronas en el cerebro del niño, no de la niña, y va a generar que este cerebro sea un cerebro masculino. Entonces, repitiendo la información, el cerebro de los niños es de niños por la cantidad de estrógenos que tiene. El cerebro al que no le ponemos ninguna hormona, ni testosterona, ni estrógenos, este va a ser un cerebro de niña, porque esos se diferencian por default. O sea, siempre se van a diferenciar a ese cerebro de niña, a menos que le pongamos estrógenos y como no podemos usar directamente estrógenos porque nos intoxicaríamos y porque al estar en la mamá siempre tendríamos una gran cantidad de estrógenos, utilizamos la testosterona. Espero que esto se haya entendido. Mucho se ha dicho de la implicación o la función que tiene la cultura en cambiar nuestros géneros y en las preferencias que tenemos y cómo modificar nuestra conducta. Entonces, estas diferencias son tan importantes que se encuentran no solo en seres humanos, sino en la mayoría de los mamíferos. Por ejemplo, este fue un estudio muy interesante hecho por una psicóloga, la doctora Alexander, Alexander estaba estudiando justamente las preferencias en cuanto a los gustos de niños y niñas. Y entonces, esta doctora ponía juguetes niñas, o sea, muñecas, y ponía juguetes para niños, o sea, carritos, y los dejaba y veía cómo le gustaban o qué tanto le gustaban a los niños y a las niñas. Entonces, yo les podría preguntar por qué creen que se deba a esta diferencia y muchos me dirán es que la sociedad nos lleva a querer a las niñas, querer muñecas y los niños querer carritos. Sin embargo, cuando la doctora repitió este experimento en simios, que no tienen esta presión social, descubrió que los simios, de igual manera, los simios hembra preferían a las muñecas o en general juguetes que tuvieran un rostro, mientras que los niños ignoraban mucho a las muñecas y preferían los carritos, o en general juguetes que fueran más de movimiento y más de hacer ruidos. No solo esto, en bebés recién nacidos, bueno, no recién nacidos, pero más o menos a los ocho meses, nueve meses, antes de que tuvieran mucho de los estímulos culturales, este hizo un experimento en el que seguía los ojos de los bebés y vio que a los bebés niño les gustaba más o veían por más tiempo las pelotas y los juguetes que tradicionalmente se concedan de niño a comparación de las niñas que prácticamente no les gustaban estos juguetes. De manera que pareciera que la biología nos ha diseñado para preferir cosas diferentes y buscar cosas diferentes. Esto, por supuesto, tiene las implicaciones sociales o más bien biológicas, decir, bueno, la mujer en general es la que cría a los bebés desde un punto de vista biológico y entonces su cerebro está más diseñado para estar atraído a cosas que parecen o se parecen a interacciones sociales. Mientras que los hombres que en general son más de protección y más cazadores y esto va a permear en una gran cantidad de sistemas que tenemos en el cerebro. La primera diferencia clara que hay entre el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres en cuanto a estructura es la cantidad de sustancia blanca y de sustancia gris que tenemos los hombres y las mujeres. Entonces, como podrán recordar, la sustancia blanca en general es todas las partes del cerebro que tienen un lípido llamado mielina, por esto es blanco y estas son partes encargadas de la comunicación de una parte del cerebro con otra. Y la parte, la sustancia gris son los cuerpos neuronal, o sea, es donde se almacena en general la información. Entonces, por supuesto, se ha demostrado a través de estudios de resonancia magnética que las mujeres tienen una mucho mayor cantidad de sustancia blanca, o sea, de comunicación entre diferentes partes del cerebro que los hombres que tienen más sustancia gris, o sea, cuerpos neuronales. Desde aquí podemos ver que el cerebro de las mujeres está mucho más comunicado y mucho menos especializado en ciertas regiones que el cerebro de los hombres. Otras diferencias importantes, hablando al principio, enfocándonos primero en las regiones subcorticales están en el hipotálamo y es una de las diferencias que se ha encontrado de manera más consistente a través de los experimentos. ¿Qué podemos encontrar en el hipotálamo? La mayor diferencia está en un núcleo llamado núcleo preóptico. En el núcleo preóptico va a ser una gran cantidad de funciones, pero va a ser principalmente funciones de reproducción. En los hombres, el núcleo preóptico está encargado de la búsqueda sexual, o sea, de la búsqueda de la conducta sexual para poder reproducirte, mientras que en las mujeres vamos a tener principalmente el núcleo preóptico la conducta materna. En las mujeres la conducta sexual está más bien en el núcleo arqueado. Y esto nos lleva a el núcleo preóptico es mucho más grande en el hombre que en la mujer. Y esto explica en parte por qué el hombre es más propenso a buscar actividad sexual que la mujer. No necesariamente el hombre desea más tener la actividad sexual, pero sí lo busca de manera más intensa o más importante. Además de esto, aquí podemos ver grandes diferencias en cuanto a la conducta agresiva. El hecho de que el hombre sea más agresivo no es necesariamente cierto. Muchas investigaciones han demostrado que las mujeres pueden ser igual de agresivas que el hombre. ¿Cuál es la gran diferencia? La agresión en el hombre y en la mujer existe, pero tiene enfoques y tiene características diferentes. Mientras que el hombre es altamente agresivo cuando se trata de factores de la reproducción, o sea, de la búsqueda de la pareja, o sea, el hombre se pelea con otros hombres para conquistar a la hembra y esto es común en casi todos los mamíferos, las mujeres son igual de agresivas pero en otros aspectos. O sea, todos hemos visto y las mamás siempre nos están demostrando que pueden ser altamente agresivas incluso de manera física para proteger a los cachorros o para proteger a los bebés. Y esto es justamente la misma diferencia que estábamos hablando del núcleo preóptico. Al tener diferentes funciones y diferente tamaño, la conducta agresiva está facilitada en el hombre, principalmente la agresión física y es con motivos de reproducción mientras que la mujer es más agresiva en otros aspectos, o sea, la agresión de la mujer es mucho más social y mucho más intelectual que violencia física y normalmente es para proteger a los suyos, para una protección social especialmente de los cachorros. No solo esto, se ha demostrado a través de estudios de bullying o de abuso en las escuelas que los hombres tienen una agresión con los compañeros y los humillan físicamente mientras que el tipo de abuso que generan las mujeres es una violencia social, o sea, es aislar a un individuo en específico de la clase, por ejemplo, y humillarlo, por ejemplo, en redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces la mujer es mucho más social, nunca es tanto física. Otra de las diferencias importantes que tenemos hombres y mujeres está en el sistema límbico en general. Ya vimos en una clase en específico el sistema límbico, en general la amígdala, que es una de las estructuras más importantes del sistema límbico, es más grande en los hombres y está más lateralizada, o sea, funciona más la amígdala derecha. Y además de esto, nuestra amígdala está menos conectada con el sistema límbico que se encuentra en la corteza. Como ya vimos, la corteza se encarga de regular toda la actividad del sistema límbico. En el hombre no tenemos tantas conexiones como en las mujeres. Esto hace que el hombre no pueda o le cueste mucho más trabajo comprender sus emociones y expresarlas de una manera consciente y coherente, o sea, el hablar de las emociones al hombre le cuesta más trabajo porque entiende menos sus emociones de manera cortical, mientras que las mujeres tienen una conexión mucho más rica entre esta amígdala y partes de la corteza, específicamente la corteza órbito frontal. Esto hace que las mujeres puedan hablar mejor de sus sentimientos, puedan entenderlos mejor, pero también las hace más propensas a sufrir ciertas patologías mentales, específicamente la depresión. O sea, la depresión es más común en la población femenina que en la población masculina. Además, los hombres en general son más impulsivos debido a lo mismo. Su sistema límbico trabaja más rápido, trabaja con menos inhibición de la corteza frontal y entonces actuamos antes de pensar en general. De nuevo, todo esto es una generalización, no implica que todos los miembros del sexo masculino o el femenino sean así, pero en general así funciona. ¿Qué otras diferencias importantes podemos encontrar? La siguiente está en el hipocampo. El hipocampo es una estructura muy importante para la memoria, pero también está implicada en las relaciones visoespaciales. O sea, el que una persona entienda cómo está su mente, y en su mente pueda manipular esa imagen que tiene de su medio. Se han hecho una gran cantidad de pruebas acerca de esto. Las más importantes son la rotación de objetos en dos dimensiones o en tres dimensiones. Son estas pruebas psicológicas en las que te muestran una figura y te dicen, bueno, si nosotros la rotamos a la derecha, ¿en qué forma quedaría? Las mujeres son peores que los hombres en estas pruebas y también en general sus capacidades visoespaciales son más pobres que los hombres. De nuevo, esto entra en la teoría de, bueno, los hombres tienen que ir, tienen que cazar o tienen que hacer la guerra o lo que sea, entonces necesitan tener un entendimiento mucho más claro de su medio externo. Por eso también surge la idea de que los hombres manejan mejor y a veces sí sucede. También se da el ejemplo clásico de cuando nos paramos a pedir instrucciones para llegar a algún lugar. Siempre, siempre pasa que te paras y dependiendo si le pides direcciones a una mujer o a un hombre, vas a tener respuestas diferentes. Cuando otro hombre te está dando instrucciones, ¿qué te va a decir? ¿Sabes qué? Te vas a ir aquí todo derecho, tres cuadras, ahí vas a dar vuelta a la derecha, te vas a ir otras cinco cuadras hasta encontrar una glorieta y vas a tomar la tercera salida y dos cuadras más a la izquierda va a estar tu lugar. ¿Qué fue lo que pasó para que ese hombre te diera instrucciones? Él trazó un mapa mental, o sea, en su mente generó el camino y después te lo volvió a decir cómo se va haciendo ese camino. Y un hombre puede entender de manera fácil esto. Cuando le preguntas a una mujer, oye, ¿y cómo llego a tal lugar? Dice, ok, te vas a ir todo derecho hasta que encuentres en la esquina una tienda de ropa. De ahí te vas a ir a la derecha, te vas a seguir y te vas a ir hasta encontrar una glorieta donde hay unos juegos en el centro y vas a tomar la salida que dice, no sé, Oxxo a la derecha. Y ahí te vas a salir y luego vas a encontrar un hidrante que va a ser rosa y ahí te vas a meter a la izquierda y lo vas a encontrar. Entonces, la mujer no trazó un camino en su mente o no necesariamente traza el camino en su mente, sino que en base a pautas visuales que ella ha visto cuando ha tomado ese camino, te va guiando de esta manera. Y los hombres por lo menos no entendemos tan bien ese tipo de pautas. O sea, a nosotros mejor si nos explican qué camino puedo tomar y nosotros trazar el camino en nuestra cabeza, nos va mucho mejor. Y esto incluso se ha demostrado en ratones. Al tú poner a los ratones una prueba que se llama el laberinto acuático de Morris, que es básicamente una gran alberca de agua que es agua pintada, o sea, la ratita no puede ver, y le escondes una plataforma y pones a dos ratoncitos, el ratoncito se va a poner a nadar, se va a desesperar, va a seguir nadando hasta que encuentra la plataforma. Una vez que encuentra la plataforma, lo sacas y al día siguiente vuelves a repetir el experimento. Como van pasando los días, el ratoncito va a ir encontrando más y más rápido esta plataforma que está escondida, que el ratón no puede ver, se tiene que acordar de dónde está. Hasta que, pasando algunos días, es prácticamente inmediato que el ratón ya sabe dónde está la plataforma, se sube y ya lo puede sacar. Al hacer este experimento entre ratones hombre y ratones mujeres, se encontró que los ratones hombre aprendían más rápido a llegar a la plataforma, pero no sólo eso. Después de ver más detalladamente la información, no era sólo que el ratón macho llegara más rápido, sino que después de algunos días la ratona hembra sí había aprendido, pero parecía que le daba miedo y entonces se iba por el camino más largo. O sea, el ratón hombre decía ahí está la plataforma, me voy a lanzar y ya pase lo que pase, será lo que tenga que pasar y llegaba más rápido a la plataforma, mientras que la ratona hembra parecía que se estaba cuidando mientras que la ratona hembra parecía que se estaba cuidando y tomaba el camino más largo. De manera que no es solamente que este experimento no sólo demuestra que somos o que tenemos capacidades diferentes para ubicar lugares, sino que también los hombres de nuevo son más impulsivos, piensan menos las cosas. En la corteza también encontramos diferencias importantes. De las diferencias más importantes que tenemos es que las mujeres tienen mayor desarrollo de la corteza temporal, que esto va a ser muy importante para la capacidad lingüística, que vamos a ver un poco más adelante, mientras que los hombres tenemos mayor capacidad en la corteza parietal, que esta está encargada del desarrollo de capacidades matemáticas y del entendimiento de sistemas. Los hombres, por ejemplo, también tienen más desarrollada la corteza occipital, que es la encargada del procedimiento de imágenes visuales, mientras que las mujeres tienen más desarrollada la corteza prefrontal, que de nuevo está implicada en el control de los impulsos y el razonamiento y otras cosas de las funciones mentales superiores. El lenguaje también es mucho más, tiene muchas más, tiene mucho más desarrolladas las áreas del lenguaje las mujeres que los hombres, como claramente estoy demostrando en este momento. De hecho, si tú estudias a los niños conforme se van desarrollando, las mujeres o las niñas entre 12 y 24 meses tienen casi el doble del léxico, o sea, manejan el doble de palabras que manejan los niños y esto se mantiene a través de la vida. Después, el léxico se iguala, pero las mujeres emiten más o menos tres veces más palabras por día de lo que emiten los hombres. Las mujeres son muy expresivas en cuanto a su lenguaje, hablan mucho y expresan muchos sentimientos, mientras que los hombres no hablan tanto. Y es el típico ejemplo de cuando se ven dos mujeres para platicar o para verse dos amigas, siempre, siempre, siempre los planes están implicados en salir y platicar, tomar café y platicar, ir a tal lugar y platicar. Mientras que cuando se ven dos amigos, normalmente no es para platicar, o es para hacer algo o es para ver, por ejemplo, algún partido o es para hacer otra cosa que no necesariamente sea platicar. Los hombres también platicamos, pero lo hacemos mucho menos que las mujeres. Las mujeres pueden entender mejor el significado de las palabras, por eso es muy difícil o es muy, sí, es muy difícil para un hombre hablar directamente con una mujer porque para el hombre las palabras no significan tanto como para las mujeres. y se ve, por ejemplo, en las peleas entre las parejas que las mujeres dicen, es que tú me dijiste esto, entonces el hombre dice, pero no me refería a eso, o sea, lo que estoy diciendo no tiene el significado que tú le estás dando y es porque las mujeres tienen una gran capacidad para encontrar sutilezas en el lenguaje y para expresar su mundo y comprender el mundo en palabras mientras el hombre no tiene tanto esa capacidad. entonces, por favor, mujeres, téngannos paciencia, por favor, por favor. La empatía también es una capacidad que es muy diferente entre hombres y mujeres, las mujeres tienen una mucho mayor capacidad de empatía y esto también se da por esta comunicación que tienen entre la corteza prefrontal, especialmente la órbita frontal y el sistema límbico, o sea, la amígdala. Las mujeres pueden ver a las personas y entender qué es lo que están sintiendo con una mucho mayor capacidad que los hombres. hay una prueba llamada leer la mente a través de los ojos en las que se expone, de hecho, se puede hacer por internet, se muestran imágenes de rostros, especialmente los ojos y las cejas y se da a elegir entre cuatro emociones que pueden estar sintiendo esos ojos. Es prácticamente un hecho o es estadísticamente significativo, las mujeres siempre salen mejor en este tipo de pruebas y de hecho, la mayoría de los hombres normalmente tienen calificaciones muy, muy bajas rayando en el autismo y esto es porque nosotros no tenemos tanto esa capacidad de comprender qué es lo que las expresiones visuales y de rostro de otras personas nos están transmitiendo. Los hombres somos muy malos para esto, las mujeres son muy buenas para esto y también esto las lleva a tener otras capacidades y otras patologías. Por último, tenemos una estructura muy importante llamado el cuerpo calloso. El cuerpo calloso es esta estructura que conecta ambos hemisferios y hace que el hemisferio izquierdo hable con el hemisferio derecho. Evidentemente, el cuerpo calloso está mucho más desarrollado en las mujeres y es esto que estábamos hablando de la interconexión entre ambos hemisferios. De hecho, las mujeres, a pesar de que tienen lateralización, o sea, a pesar de que, por ejemplo, el lenguaje se encuentra en el óvulo frontal o el temporal izquierdo, siempre que una mujer o casi siempre que una mujer escucha palabras, las interpreta con ambos lados del cerebro. O sea, ambos lados del cerebro presentan activación. Mientras que los hombres no tienen tan desarrollado este cuerpo calloso y entonces tienen una comunicación muy pobre entre ambos hemisferios, lo que genera que siempre un hemisferio esté altamente especializado. Esto nos da características diferentes como con todas las otras estructuras que vimos. ¿Cuáles son las diferencias más importantes? Al estar altamente lateralizados, los hombres tienen una gran conexión intrahemisférica. O sea, por ejemplo, todo el hemisferio izquierdo está muy bien conectado y está casi completamente aislado del hemisferio derecho. Mientras que las mujeres no tienen tanto esta comunicación intrahemisférica, o sea, su hemisferio izquierdo, por ejemplo, no está tan bien conectado, pero tienen una muy buena comunicación interemisférica. O sea, el hemisferio derecho se comunica con el hemisferio izquierdo y eso les da como una capacidad global más balanceada, digamos. Ejemplos clásicos de cosas que suceden por esta falta de comunicación son de las dos personas más representativas del cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres. Por ejemplo, Albert Einstein, todos lo sabemos, era un gran matemático, un gran físico y tenía grandes capacidades mentales y intelectuales en este ámbito, pero es parte de su biografía y tardó mucho tiempo en hablar. Casi a los seis años todavía no podía hablar bien. Además de esto, padecía dislexia, que es una discapacidad para interpretar el lenguaje escrito, no era muy platicador, no era muy parlanchín, no hablaba tanto. Mientras que, por el otro lado, tenemos ejemplos como Frida Kahlo o como Sor Juan Inés de la Cruz, que son estas personalidades que tienen grandes capacidades artísticas, grandes capacidades para expresarse a través del arte, que, sin embargo, por ejemplo, padecieron depresión toda su vida. Fue una cosa muy característica en su historia personal. De manera que son ejemplos casi extremos de cuáles son estas diferencias en las capacidades del cerebro masculino y femenino y que nos dicen también cuál es la condena que llevamos por tener ese tipo de cerebro. Hay una gran cantidad de patologías que son casi específicas para cada uno de los sexos. Por ejemplo, los hombres padecen mucho más de dislexia, uno a cuatro prácticamente, trastorno por déficit de atención, autismo y esquizofrenia en edades tempranas. Mientras que las mujeres tienen casi un monopolio en la depresión, en la ansiedad y en la esquizofrenia y en la adultez. De manera que nuestros cerebros diferentes presentan una gran oportunidad para nosotros el entender cuáles son nuestras diferencias hace que sea más fácil que podamos complementarnos hombres y mujeres y también hace que podamos entender cuáles son los riesgos que presentamos como cada uno de los sexos que representamos. Y a través del entendimiento de estas cosas, de los riesgos y de las capacidades, podamos llegar a utilizar mejor nuestro cerebro en la pareja y con nuestra relación con el otro sexo. Pues, básicamente eso es todo. Si tienen alguna otra diferencia que no expliqué bien, pongan en los comentarios y hago un video o explico bien esas diferencias en específico en las diferencias entre hombres, las diferencias entre cerebros de hombres y mujeres. Perdonen que hable tan mal, pero es que soy un hombre, entonces no es tanto muy fuerte. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias.